Mira todo el tiempo que tiene Benjamin, los metros para maniobrar y hace esto. Muy buen servicio para Jorivan, que intentaba el centro. Ahora tiró de esquina por la punta de la izquierda. Insistimos en eso. Alguna presión más adelante tendrá que haber. Quizá que bajen un poco más los delanteros. Pedirle a Nicolás Muñoz que apriete en esa zona de la contención del Galaxy para que no haya esta clase de libertades para alargar los servicios. Porque insisto, la técnica es clara. La exactitud también. Y si tú les das espacio, bueno, estás facilitando mucho el trabajo ofensivo del Galaxy. Y con toda calma vendrá David Beckham para poner la número 5 en juego. La gente se anima, sobre todo la porra del Galaxy que se encuentra atrás de esa cabaña. ¡Muy cerrado! ¡Gol! 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 ¡Del Galaxy! ¡Vaya servicio de David Beckham! Me parece que colabora y mucho Fidel Mondragón, el cancerbero. Y el 3 por 1 cuando se viene justamente el cimbatazo final. Ahí la repetición, el servicio. Sí, demasiado cerrado. Y entre el defensa, entre el número 12 que estaba colocado ahí, Edwin Sánchez y el cancerbero. Se hicieron pelotas y la pelota con esa las manos. Se estorbaron, bien lo dice Edwin Sánchez y el portero Mondragón. Hay que pegarle así también, ¿no? Hay que colocarla en esa zona de la portería después de un tiro de esquina. Y estamos hablando prácticamente de un gol olímpico. Sí, con un alto porcentaje de colaboración del guardameta. Pero bueno, Beckham hoy ha dado clase de cómo golpear la pelota.